Agarra una piedra Como esta casi Le tira, le pega los jocotes Cacha los jocotes y se le olvidó que había tirado la piedra Y se le regrese el palo ¡Vuela! No quiero No, es que la mano Y es que no te volvió No, es que la caché y ¡pum! Se le olvidó que había tirado piedras para arriba Y la podemos ver normal Ya quiero ver el dedo este No es eso, no ¿Y ahí qué tenés vos? Con su moto acá Me caí Me caí pero ¿qué? ¿Y por qué no dijiste nada? No, ¿por qué no le pasó nada? Nada, lo que importa, la moto sí Allá fue eso pues Y solo me empachó Y revésale la uña del pie Y también por lo mismo La moto le cayó encima ¿Cuál moto es? La mía, papá No, amor, tenés cuidado No, pero es que logré poner ahí El volar más nudo me caí encima ¿O vos por qué no me cayó la moto quizás? Me mentiste la mano No, es que se me apagó en marcha En la segunda, ¡pum! apagó en el suelo En la tercera, quedó así A Sugar, solo cosas raras, pasan más Lo del dedo, lo de la panza Todo raro para Sugar No, no raro Pero eso me contaba a mí que... ¿Qué pasó Emily? ¿Qué pasó Emily? ¿Qué pasó Emily? Cállese cámara Bueno, entonces, aquí en la otra casa, ¿verdad? Sí Con permiso Yo me siento seca Bueno, quizás porque madrugué ahora Pero me siento entre a dormir y despierta Madrugó a las 6 de la mañana ¿Y se durmió a qué hora? A la 1 Y yo me dormí también Digo, durmió una hora más que yo Yo las doy, ¿eh? Y sí, sí Es que estoy acostumbrado Tal vez a levantarme a las 8 Para cuando vamos a hacer algo tarde Pero ya a las 6 A las 5 A las 5 estaba despierta Ya no me pude dormir Por madre diría yo Buenas No, no, no Solo de la mente Buenas tardes Buenas ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Norma Norma Una tocaya Norma 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 muriendo O sea Ya anda mal pues Como a mí me dijo que si seguía bien Y si no no iba a venir Y me dijo anoche Porque estaba hasta sangrando la nariz ¿Qué? Lo mismo que tenía a la vez De que a vez quizás va Y me dijo que si seguía bien iba a venir Y si no no Vaya le dije yo Ok le puse Es que si anda o no Ya anda en el carro Ya anda en el carro Porque en el camión me queda la presión Ajá Sí, por eso le preguntaba Que no estaba Norma Porque la vi que andaba con nosotros Y andaba bien va Pero de repente ya le dije otra vez Vaya, entonces niña Norma Este ¿Usted qué enfermedad tiene? Artritis 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 ¿Hace cuántos años la tiene? Veinte ya Veinte años Veinte años ya Y esta es la única silla de ruedas que tiene? Sí Ya está bastante deteriorada ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene con ella? ¿Ah? Uy no tiene la espalda ya Mira ya Y aquí con alambre la sostenida Sí, miren si ya está toda picada El espalda para poner los pies ya no lo tiene No, y como los pies no los puede estirar No los puede mover hacia adentro No alcanzo Sí Ya los tiene así ya Ajá Ya sacaron así y la están armando Sí Este... El esposo es Ok Y el que la carga y le hace el mismo Y le hace todo Sí O sea que usted ya no puede dar ni un paso ni nada Sus pies ya están así tirados para atrás Ajá, la mano está vestida No le bajan Y ellos solo se hacen así Sí Ya con el tiempo Es que la enfermedad, ¿no? Con el tiempo y no que como a medida va progresando la... La enfermedad ¿Qué? Así como aquella cosa que hicimos en México Le hablaba que solo nos iba poniendo las manos Así Y nosotros no podíamos hacer nada Exactamente Y a mí así me lo hizo Sí A mí pues... Yo para tú así Sí Dale, herman Como en la máquina de los toques, ¿no? Ajá Y en una donde Nando ya no aguantaba Teníamos así Y me levantó la mano así No se fijó donde dijo Nando que ya no aguantó Ajá, cabal Ajá A mí para atrás me lo hacía 80-40 aguantó Seguramente Entonces, niña Norma, fíjese que Hay una persona de buen corazón Que le mandan a regalar una silla nuevecita 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 Y muy bonita Ok Este, ¿con quién vive acá usted? Con mi esposa Cinco ¿Cuántos hijos tiene? Cinco Cinco hijos Y la niña de rojo, ¿qué es de usted? Mi nieta ¿Nieta? Esa niña, fíjese que nos regaló costes, fíjese usted Ni nos habíamos bajado del carro cuando llegamos a mi mamá Y fíjese que quizás nos vio cara de hambre, fíjese porque Porque se acercó con el guacal de Jocote y hasta ya lavadito, imagínese Sí Y nos dijo, aquí hay, agarren, dijo Sí Este, ¿entonces acaso su esposo trabaja? Sí Ok Sí 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 ¿Pero no ganan mucho? Sí ¿Cuánto ganan? 50 a la semana 50 a la semana 50 a la semana En la bloquera que está por ahí Ah, en la bloquera de la entrada, ahí trabajan ellos Ok Este, entonces, me imagino que para comer y todo eso necesitan alguna ayuda Ah O de los que mandan ellos Es que Solo él es el único que trabaja Es que Ajá Obrero no más, o cuando lo buscan no más Ok Va, entonces, ahí viendo la silla, miren Ah, está bonito Último modelo Sí 2021 Ajá Y esto para agarrarse, lo ocupan Ah, para que se le pongan las cosas para agarrarlas Ah, para encogerlas Ah, para encogerlas No sé cómo no sabemos Va, entonces, este, vienen las piezas de aquí Pero quizás, quizás no, ¿verdad? Aquí van a quedar ¿No las pondrían? No las pondrían Se las ponemos o se las dejamos así Se las pongo Se las pongo Porque a veces uno, tal vez a una, así, de ahí, topa ahí Ah, cierto, cierto ¿Le sirve de defensa para no golpearse los pies? Como frente Ajá Cabal, ya no se golpea Ya no se golpea Ya no se golpea las tabas Como decimos nosotros La silla de frente No se golpea No se golpea las rodillas Sino que Y no es lo que dijo ella, pues, ves Sí Y no es lo que estábamos diciendo, pues Y no es lo que estábamos diciendo, pues Ajá Esta mujer Dios mío Es que ella lo vuelve a repetir Ajá Yo le explico más bien O sea ¿Y cuál es su nombre, don? Ismael Salazar Ismael Salazar ¿Usted es el encargado aquí de la familia? Sí Este... ¿Usted no tiene un trabajo fijo? No Solo cuando le sale algún trabajito por ahí Vaya Entonces, Cueva Me hace el favor de darle 100 dólares a niña Normita, por favor Le vamos a dejar 100 dólares también a usted Para que le ayude Le ayude, se ayude en algo Para la comida Alguna medicina que necesita Me imagino que para el dolor de la actriz tiene que tomar alguna pastilla, ¿verdad? Sí Y siempre las consigue o a veces no tiene para las pastillas Sí Siempre así como... Son de esas de... Así, mando a traer dos Un monte a cora Ajá Vale, entonces la silla de ruedas y el dinero viene de parte de esa persona, como le digo, de buen corazón que le mandan a hacer esta ayudita Sí Agradezco mucho Bueno Dios es bueno porque él es el que... Sí, él es el que mueve todo, ¿verdad? Para que llegue todo esto hasta donde esté Sí, así es Sí, así es Y no sé si va a estrenar la silla ya de una vez Para que le ayude su esposa a pasarla Ah, está enfermo Ah, está enfermo No, está enfermo Ajá Pues si no tiene que desconfianza nosotros lo podemos pasar también Sí, yo que no he tomado pastillas ahorita Ale, duele Dale, dale Tengo que tomarme dos seguidas para aguantar que me muevan bien Ah Pero sí tiene las pastillas ahorita Sí, tengo como cuatro horas Ok O sea que... Imaginen que dolor más inmenso usted para que la muevan Y que la muevan Y como hace usted para dormir niña normal Solo, solo pues Me pone, él me acuerda Y yo no puedo darme vuelta, él me da vuelta Para un lado y ahí me quedo hasta que amanezco Ah Y hay veces uno cuando se queda a un lado como le duerme así Un brazo Un brazo Qué horroroso Porque ella no puede acomodarse a dormir Ella se sienta bien Ajá Ahí donde la dejan Pues sí, donde la dejan Ahí se queda Ahí se queda Porque no tiene la fuerza para darse vuelta, verdad No, ya no Ah que sí, como poco a poco voy peor O sea, como el mal va avanzando Ajá Y es hermanita de la niña Reina Sí, sí Hermanita Ah De la que dijo que le había dado y que Dios le hizo el milagro Es usted hermana de ella Sí, ella es Ah Sí, ella nos comentó de que también tenía una hermana No pasó un tiempo que no podía ella levantar Ajá Pero ella tiene, pues sí, la fe Y dice que ha sentido alivio No, es que está bien, está bien Nosotros pasamos por donde ella Y le dejamos nomás un bastón, le dejamos a ella una silla elevábamos Ajá Pero le dejamos un bastón porque ella puede caminar, imagínense O sea, que como le dijimos ahí, que había hecho un milagro Yo antes ella caminaba también pero jugó una espalda Ajá, sí, sí Pero o sea, esta enfermedad normalmente va progresando, ¿verdad? Porque usted le empezó leve, después le va progresando Pero ella en lugar de irle progresando, pues va mejorando Y eso es lo bueno Sí Así es de que, pues nos alegra por ella Y la silla esperamos que le sirva, le sirva de mucho a usted Sí Porque ya para que su esposo la ande, la ande llevando para diferentes lugares Pues yo creo que está más fácil con esta, no sé si esta todavía camina normal Sí, pero así levantada ya no puedo Sí, ya Ajá Y ese tiene estado peligro de que vaya a caer o algo así Son bastante buenas estas sillas, este, son de las viejitas pero buenas creo yo O sea, para que, ajá, solo que les trabe una llanta Pero me imagino que lo están chequeando para que no vaya a, de repente, doblarse Entonces, ¿cuántos años tiene que tiene con esta silla? Esta madre a la ruta, que tiene 15 años 15 años Ah, pues si era abuelo Sí Ah, pues si es buena Sí Es que, mire, aquí lo dice todo, mire, es hierro bueno Y mire cómo está de comido Y esto pasa en el tiempo y tiempo y tiempo En el transcurso del tiempo O sea que Que me la dieron cuando ya me levantaba apenas Ajá Y estaba nueva cuando se la dieron? Sí, estaba nueva Ok Sí, así es, mire que la han ocupado Sí, sí, sí Y la han privado Sí Y la han privado Sí Pero así se la mueve, la mueve, tenemos que darnos órdenes Es como yo, camarón Cómo? Aquí se siguen haciendo la ayuda Bueno, entonces, niña Norma Aquí le dejamos la sillita Ahí que la mueva su esposa Para no causarle dolor Sí Ya cuando usted esté lista Mejor que la pueda mover él A su tiempo Mañana cuando me levante de la cama Ajá, de una vez a la silla Sí De una vez Bueno, entonces, don Ismael Aquí le dejamos la silla también No sé si le gusta agradecer a usted a las personas de buen corazón que le mandan esta ayuda Sí Sí Así es Ok Muchas gracias Bueno Muchas gracias Gracias por sus bendiciones Con permiso, niña Norma Que siga mejor Gracias Gracias Nos vemos, adiós Salud 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 Yo no, yo no estoy diciendo que estoy musculosa Casi no No, yo musculosa no digo Como no está Como no está Como no está Con la cantidad que está mediante Yo no soy como usted Con la cantidad que está mediante Ya se siente machólo No, no, fíjese que me han durado los volados Ah, los ñeques Igual que las piernas de la... De la Nayeli No, la de esa Ah, de la otra Que ya la... La agua La agua No, si están... Ya están gruesas Así de... Gruesas así porque estoy gorda Camarón, que tan cierto es que el pantalón negro da mal yorín Lo que pasa es que la ropa negra absorbe más los rayos solares Entonces andar con ropa negra, ropa en general también camisa negra o camisa o ropa oscura Si absorbe más y... Obviamente lo recomendable para todo esto ya es blanco Porque el blanco como que rechaza los... Ahora tiene el aire Ahora soples así Ahora tiene por qué me gustan los blancos Ajá, así no se quiere requemar Madis Vámonos, vámonos, vámonos que no hay tiempo Miren los aviones porque los pintan de blanco Ajá, porque los pintan de blanco los aviones ¿Por qué será? La radiación del sol ¡Chum! 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 Como que era de la... ¡Chum! Yo conozco aviones negros Es cierto, ahí tiene razón Sugar Pero son aviones que para pintar es carísimo Tiene razón Sugar Es cierto, toda la mayoría son blancos Llevan alguna que otra cosita de color azul y así Es bueno Canelobus